¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es limonchero, te acuerdas Y se ve el aire Pero sólo puede ver Las grandes industrias Se me lo puede ver Los dos no te dan camino De una única dirección Si el final No salabré Con la corta de mi dedo No me queda No me quedo No me quedo en duda 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 Con tantitas de victorio, un adulto se reúne El título más fascinado por el Partido Popular La torrilla de un escuador, en la media de los demás Y me llamo con el desarrollo, a la tercera llamada Y su canadra en la academia Y me llamo de desarrollo, a la tercera llamada En su canadra en la No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.